Santa Cruz de Tenerife es la capital turística de una isla turística y para ayudarnos a promocionar nuestra capital turística son muy importantes los influencers. Por eso hemos hecho una reunión con ellos para explicarles cuáles son los mensajes de una ciudad viva, de una ciudad atractiva, de una ciudad hospitalaria, de una ciudad en definitiva en la que se trate al visitante como se merece. Bueno, Santa Cruz es una ciudad que constantemente se está renovando, reinventando y nunca deja de sorprender. Yo estuve viviendo aquí un tiempo y cada vez que vuelvo es algo diferente, es pasear a través de la cultura, a través de su historia y a través de todo ese aire fresco que irremediablemente llega porque están en continuo cambio. Venir a Santa Cruz es una experiencia. Santa Cruz de Tenerife tiene un objetivo claro, ser capital turística de una isla turística. Para lograr ese objetivo hay que construirlo sobre todo con estrategia, trabajando de manera unada todos los sectores vinculados al turismo en la ciudad en la consecución de ese objetivo. Hoy estamos aquí para trabajar y mejorar la comunicación, como aprovechando las redes sociales y desde aquí a seguir construyendo ese objetivo. El que cada vez haya más gente enamorada de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que nos ayuden a venderla y a venderla y a traer desde fuera. Es un lugar maravilloso con un montón de oferta cultural, gastronómica, planes siempre, o sea que sin duda es un sitio al que hay que venir y yo siempre lo animo y a todo el mundo se lo cuento. Así que nada, os espero aquí y no tardéis en venir porque no os vais a arrepentir. Santa Cruz está de moda, Santa Cruz está muy guapa.